Chicos, tenemos una actualización importante sobre el motor Godot, porque la situación se está descontrolando de manera bastante rápida. No sé si recuerdan a Arthur, que es el desarrollador de Soul Slash, hablé de este juego, y cómo los progres lo intentaron forzar de que agregue relaciones entre personas del mismo género, y él se negó, e intentaron llevar adelante una campaña para boicotear el juego y no funcionó. Entonces, él lo que comenta es lo siguiente. Los extremistas están atacando el Discord del motor Redot para interrumpir el intento de crear una alternativa política a Godot. Este tuit aparece en respuesta a este otro que estarás viendo en pantalla, en donde dicen desde Redot lo siguiente. Solo queríamos dar una breve actualización sobre la situación. Nuestro Discord tuvo que pausar las uniones temporalmente porque tuvimos una afluencia masiva de malos actores y trolls que publicaban cosas que potencialmente podrían dañar a nuestra comunidad. Los desarrolladores están trabajando y examinando a los voluntarios. Bien, veamos rápidamente. Redot es, según sus propias palabras en otro tuit, una bifurcación de código abierto de Godot con el objetivo de cumplir la promesa de Godot. Y en teoría el viernes 4 va a ser lanzado formalmente. Incluso han rechazado las acciones de Godot con declaraciones de esta clase. Es triste ver que básicamente redoblaron la apuesta y luego culparon a las personas que fueron baneadas. Me sorprende que aún no nos hayan bloqueado. Pero ¿cómo lo sabrían? Ya que parecen bloquear a cualquier desarrollador que critique mínimamente lo que pasa. Volviendo al tuit anterior de Redot, también comentaron lo siguiente. Sabíamos que cuando estallara, mucha gente se pondría en contra y se obsesionaría con cada pequeña cosa que pasara. Quieren que fracasemos. No hemos lanzado formalmente el proyecto. Eso va a pasar el viernes. Estamos trabajando para tener una versión lista para eso. A lo que agrega, actualmente estamos evaluando nuestro equipo de moderación para poder volver a permitir que los miembros se unan a Discord. Tenemos a un grupo de personas sólido, pero probablemente necesitemos duplicar la moderación actual. Nos estamos tomando esto muy en serio. La máxima autoridad en Discord está en manos de los fundadores. Al final pudieron resolver todos los problemas de gestión de la comunidad de Discord, así que la gente ya se puede unir al Discord sin ninguna clase de problemas. Ahora, el otro enorme problema son las personas que no están muy felices que digamos con Redot, porque resulta que son una alternativa fóbica y todas esas cosas que ya sabemos. O sea, imagínate que hay personas que dicen cosas como que hicieron a Godot fóbico, a lo que le responden lo siguiente. A mí me parece una simple bifurcación que incluso podría solucionar problemas de funcionalidad que ya existen desde hace tiempo. Y el autor del tuit le responde de la siguiente manera. Uno que apareció convenientemente durante la indignación. Puedes hacer bifurcaciones si quieres, pero decir que no están ahí solo para ganar dinero y apaciguar a toda la multitud antipolítica y antivoke es una tontería. A este tuit le han respondido de la siguiente manera. Porque los juegos y la política nunca deberían mezclarse. La política nunca debería mezclarse con ninguna forma de entretenimiento. Y él responde de la siguiente manera. Los juegos son un arte y todo arte es inherentemente político. ¿Qué es lo que ustedes no entienden? Luego aparecieron más basados a responderle y lo que le dijeron fue lo siguiente. Eso no significa que sean fóbicos. Puede que simplemente no les guste la funcionalidad, la dirección del motor o la comunidad tóxica. Es solo un motor de juegos. Estás haciendo suposiciones. Muchos desarrolladores totalmente indiferentes, algunos de los cuales incluso eran patrocinadores de nivel Titanium, les pidieron que simplemente respondieran a los problemas relacionados con el motor. Incluso esas personas fueron bloqueadas y ridiculizadas. Es una falta de profesionalidad. Entonces, tal vez este proyecto cumpla con sus funciones. No se puede estafar ni ganar dinero si es de código abierto. Otro dice, alguien está enojado. Godot a punto de hundirse. Get wow, go broke. Pero Redot respondió a esto diciendo lo siguiente. Hay más de una respuesta de este tipo. Estoy realmente confundido. Porque a nosotros, como motor de juegos, nos importan tus preferencias actuales. Simplemente estamos construyendo una comunidad que se preocupa por mejorar un motor. Y la gente empezó a responder a este tuit de la siguiente manera. Lo que les importa no es que el motor sea bueno, sino diverso. Solo quiero actualizaciones técnicas con correcciones e informes de errores. Otro le dice, basado. Acá hay otro que dice, concéntrate en crear los mejores videojuegos posibles. Punto. Los activistas simplemente ven todos los productos y servicios como posibles plataformas políticas y apoyo financiero para sí mismos. Lo único vergonzoso de ser gay en 2024 es que te asocien con estos bichos raros que intentan hablar de su realidad en todas partes. No quieren un motor de juego, quieren una fábrica de afirmación política. No estoy seguro de si sabías, pero estás atacando su identidad al no preocuparte por sus cosas. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.